Vamos a el agua, donde va a beber, mi sueño, si tu sonrisa Y tu sonrisa, vamos a el agua, donde va a beber, mi sueño, si tu sonrisa Y tu sonrisa, vamos a beber, mi sueño, si tu sonrisa Y ya sabes que necesitas Y ya sabes que necesitas Y ya sabes que necesitas Para yo siempre, por todo Vamos a l'aguar No me verán mi sueño si tu sorrisas Oh, 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 oh. I'll be sitting at the harbor, fishing in the dirty water for answers to your questions. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!